No sé, ¿viste qué decirle? La verdad que estoy remarcada. Qué tema, todo. Vení, siéntate acá, gordo. Sí, en serio, relajémonos. Yo tenía que hacer algo. Ah, ya sé, me tengo que ir a buscar los resultados del análisis prenuptial. ¿Vos podés creer? Qué buena, o qué era. Me han pinchado, me han sacado, me han extraído prácticamente todo. ¿Hiciste piscina? Ay, perdón. Hiciste todo, yo soy... Ah, todo se te pierde ahí. Bueno, chicos, chau. Chau. Nos vemos. Te mando un besote. Ay, pobre, ¿no? Pobre Coco, no ha pegado. No, pobre, ella es buena en el fondo. Muy, 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 muy lejos, pero es re buena. Oye, ¿me le preguntaste al chamán por mi temita? Sí. ¿Qué dijo? Que sos sin esperanza. Oh, me parecía. Y que me dijo, si quiere que corte camino directamente porque en esta vida... Sí, ¿sabes qué yo me imaginé? Gracias, Lalu. No, pero yo no lo digo, lo dice él. Bueno, gracias a él, decirle que le mando un besote. Bueno, yo te requiero. Yo también, chin, chin. Salud. Guau.